Tenemos nuevas filtraciones del episodio 64 de Skibir y Toilet, así como las teorías más interesantes que he encontrado y que nos responden a algunas dudas que teníamos, como si realmente el Dark Speaker Man es el mismo del episodio 24, también una amistad entre la alianza y los Astro Toilet, y lo más importante porque hablaremos de todo lo que pasará en el episodio 64 de Skibir y Toilet, y recuerden que si quieren aparecer en el próximo video, pueden dejar sus teorías aquí abajo en los comentarios porque estaré leyendo a todos, y recuerden que estaré saludando a los próximos miembros, aparte de todas las recompensas que tienen que las pueden ver en el enlace de la descripción, y tampoco olviden suscribirse al canal para no perderse de ninguno de los videos, y sin nada más que decir, comencemos. Comencemos hablando del Dark Speaker Man que en el último video vi que en los comentarios tenían varias teorías sobre quién era realmente este personaje, y lo último que dije sobre esto es que el Dark Speaker Man y el Speaker Man del episodio 24 no eran las mismas personas por 3 razones, y la primera de estas es que no son del mismo tamaño, además tampoco tenían el mismo aspecto físico porque habían detalles que no eran los mismos, y la última de todas que es de las más importantes porque no tienen la misma energía. Por ejemplo, notamos que este Speaker Man está bailando, que es algo normal que siempre hacen ellos, en cambio el Dark Speaker Man es mucho más frío porque inclusive ni siquiera ayuda a levantar al cameraman POV cuando lo necesita. Y posiblemente si estemos hablando de la misma persona y que el Speaker Man del episodio 24 es el mismo Dark Speaker Man del episodio 63. Y para confirmar esto, una de las grandes diferencias que tenían era la distinta energía que mostraban, y esto más que nada es porque el Speaker Man que vemos ahora ha sido entrenado para poder estar al frente, que es algo que vimos cuando apareció el Skibri Toilet con cuchillas y saltó sin pensarlo para matarlo, y al momento que recibió todo este entrenamiento sufrió grandes cambios, y no solo hablo de los cambios de ánimo, sino también cambios o mejoras tecnológicas, y recordemos que todos los agentes son Cyborg por lo que son mitad máquina y humano, y lo notamos mejor en el episodio 62 cuando el híbrido Toilet partió en dos a un cameraman, y notamos que por la mitad salían chispas, que es la parte robótica, y por la otra sangraba, que esta sería la parte humana. Y es por eso que al momento de ser mejorado, tuvieron que reemplazar partes humanas por partes robóticas, y esto obviamente haría que la gente pierda sus emociones, y esto mismo pasó con la Camera Woman, porque si bien nunca hemos visto a alguien que se parezca a esta gente, si pudimos ver a alguien de su misma especie en el episodio 29, y al igual que el Speaker Man, a esta gente se le notaba bastante alegre, que supongo que todas las Camera Woman tienen la misma energía, pero en el episodio 52 pudimos ver claramente que fue modificada robóticamente, y obtuvo un arpón en la espalda, y junto con esto, su actitud cambió bastante a la primera vez que la vimos, porque ahora se le notaba más fría, y lo mismo habría sucedido con el Dark Speaker Man, porque habría sufrido varias modificaciones robóticas, y esto haría que sus emociones desaparezcan por completo, y ahora sea más frío con sus compañeros de la alianza, que lo demostró en el último episodio, cuando el cameraman POV le pidió ayuda para levantarse, después de haber sido impactado por un misil, cosa que él seguramente había visto, y aún así no quiso ayudarlo a levantarse. Otra de las diferencias que les hablé al inicio, que tenían los Speaker Man, era el tamaño y algunos detalles de su apariencia, pero estos también son producto de las modificaciones robóticas, y estas teorías que les acabo de decir, la verdad tienen mucho sentido, pero todavía quedan algunas dudas, como por qué si el Dark Speaker Man ha perdido sus emociones, por qué el Speaker Woman aún las tiene, y esto seguramente, porque el Speaker Woman no ha sido modificada al nivel del Dark Speaker Man, y la más grande diferencia que hay entre ellos, es la mochila que cada uno lleva, porque la del Speaker Woman es una simple mochila, que seguramente aumenta el ruido de las bocinas, mientras que la del Dark Speaker Man, es un jetpack muy distinto a lo demás, que un dato curioso sobre esto, es que este jetpack es el primero de su tipo, y nunca se lo hemos visto antes a otro agente, ni siquiera el cameraman de Estapacaños, antes de que sea mejorado, y mi teoría es que ahora están creando un jetpack, mucho mejor al que tenían antes, porque ese ya fue replicado por el bando de los Skibir y Toilet, otra teoría más que he podido leer, es que el Dark Speaker Man ha entrenado tanto como ha podido, porque siempre ha admirado al cameraman de Estapacaños, que recordemos que logró todo esto por sí solo, sin tener ninguna mejora, y el Dark Speaker Man al ver esto, quiso ser como él, y esto lo podemos suponer, porque se parecen bastantes, ya que cada uno tiene un arma en cada mano, y este Speaker Man tiene algo parecido, que son dos dagas, además de tener un jetpack como el cameraman de Estapacaños, y hablando del cameraman de Estapacaños, ya todo vimos que fue mejorado con la tecnología del Glitch Skibir y Toilet, y ahora que tiene esta tecnología, le será muy fácil vencer al G-Man, porque que puede hacer el en contra de la velocidad del cameraman de Estapacaños, por ejemplo, si trata de detenerlo con los rayos láser, es imposible que le acierte alguno, por lo que no tendría ninguna oportunidad en contra del cameraman, pero ¿saben quién es el único que puede lograr atraparlo y llegar a matarlo? Estaríamos hablando que el único sería el científico Toilet, y curiosamente lo haría con la tecnología que robó del TV-Man grande, porque ya vimos que la única habilidad que puede frenar la tecnología del Glitch Skibir y Toilet, es la de los TV-Man, y es el control mental, como lo pudimos ver en el episodio 54, cuando la TV-Woman llegó a ayudarnos, y si hasta ahora ya hemos visto que el científico Toilet ha usado varias habilidades de los TV-Man, como la teletransportación, la luz cegadora, y hablar en su idioma. Así que dudo mucho que no tenga la habilidad de control mental, y con esto sí podría llegar a atrapar al cameraman destapacaño mejorado, y poder lograr vencerlo. Otro dato interesante sobre el cameraman destapacaño mejorado, es que sus destapacaños siguen siendo los mismos, y no han recibido ninguna mejora, y el único uso que tienen, es de llamar la atención del enemigo, como vimos que hizo con el híbrido Toilet, y como le dije al inicio del video, parece que los Astro Toilet y la alianza, se han unido para vencer al bando de los Skibir y Toilet, y esto que acabo de decir no tendría mucho sentido, si no fuera porque al inicio del episodio, podemos ver uno de los brazos metálicos del Astro Toilet, que usó para tratar de controlar la mente del G-Man, y sería esta que vemos en el piso. Y mi teoría es que los Astro Toilet buscaron refugio en algún lugar cercano, y llegaron hasta esta fortaleza de la alianza, que recordemos que las locaciones de los últimos episodios, quedan relativamente cerca, si no esto no tendría sentido. Y estaríamos viendo este brazo tirado en el piso, porque seguramente la alianza accedió a repararlos, con la condición que ayuden a vencer al G-Man y al científico Toilet, que justamente es lo que ellos quieren, y seguramente no solo sean reparados, sino que también mejoren su tecnología, y sean de más ayuda para la batalla, en contra de los Skibir y Toilet, que no van a tardar mucho en llegar a este lugar, porque como le dije en el episodio pasado, hasta ahora ya hemos visto al híbrido Toilet, que es el mismo del episodio anterior, porque lleva los audífonos que solo lo usan cuando están cerca del científico Toilet, al igual que los helicópteros Toilet que vimos en este episodio, y el último Skibir y Toilet que sería el bombardero, que si se preguntan si es el mismo porque no lleva audífonos, en el episodio pasado tampoco los tenían, así que siguen siendo los mismos Skibir y Toilet que vimos en el episodio 62. Y la razón del por qué ellos llegaron antes, es porque el científico debe estar preparando a mejores Skibir y Toilet para esta batalla, porque al parecer es de las más importantes, y no solo eso, porque desde que vimos en el episodio 60 al G-Man, que llegó herido de su última batalla, desde ese entonces no ha sido mejorado, porque el científico Toilet estuvo presente en todas las batallas, y no tuvo tiempo suficiente para añadirle alguna mejora, así que esta sería otra de las razones por la que está demorando tanto, y si piensan que la alianza tiene la ventaja en esta pelea, porque han recuperado al titán Spikerman, y el cameraman de esta pacaños ha sido mejorado, déjenme decirles que esto puede que no ocurra, porque hay un detalle que estamos pasando por alto, y es que los Skibir y Toilet al momento que vengan, estarán equipados con audífonos para no sufrir con el ruido del científico Toilet, pero la alianza no ha sido advertido sobre esto, porque ningún cameraman salió vivo de la última pelea, y la alianza no se queda atrás, porque al momento que llegaron a la fortaleza, vimos al titán cameraman como llevaba un arma que no habíamos visto antes, y después que el esqueleto Toilet, haya dicho que tenga que quitársela, lo han mejorado con una, que al parecer sería mejor que la anterior, y esto podría darles algún tipo de ventaja en la batalla, entre la alianza y el bando de los Skibir y Toilet, que promete ser una de las más largas que hemos visto hasta ahora, y al igual que en el episodio 57, el siguiente episodio seguramente conste de dos partes, así que no olviden suscribirse, porque estaré analizando los secretos de los siguientes episodios, y nos vemos en uno próximo.